El alcalde destaca el alta de una docena de personas en la comarca. El ayuntamiento facilita el trámite para solicitar la moratoria de hipotecas. Continúan las desinfecciones en todo el término municipal. Adelante San Roque presenta una batería de medidas para proteger a la ciudadanía de San Roque ante la crisis generada por el COVID-19. Donación de guantes de la Asociación de Feriantes. Ian y Lucía animan a quedarse en casa con sus dibujos. Adrián Gavira, imagen de la Fundación Andalucía Olímpica en Objetivo 2021. Buenas, bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión. Es jornada de viernes 24 de abril y estamos cerrando, por lo tanto, esta semana noticias que les vamos a dar en tan solo un instante, la mayoría referidas al COVID-19. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, ha destacado en su resumen diario por la crisis del COVID-19 que 12 personas que se encontraban ingresadas en hospitales de la comarca han recibido el alta, por lo que el número de personas ingresadas ha pasado de 30 a 18 personas hospitalizadas. Estas personas continuarán su recuperación ya en casa. El alcalde destacó que el grueso de los hospitalizados por COVID-19 continúa en el Hospital Punta de Europa de Algeciras, donde hay 10 enfermos en planta y 7 que precisan de cuidados intensivos. En el Hospital de la Línea solo hay una persona ingresada, de momento en la UCI. Esta excelente noticia en cuanto al número de altas hospitalarias contrasta con el aumento en el total de positivos en la comarca, algo lógico tras el incremento en los test realizados entre los trabajadores de muchos de los servicios esenciales. El último dato facilitado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía cifra el total de positivos en el campo de Gibraltar en 217, con 111 casos activos y 106 personas ya recuperadas del virus. El número de fallecidos en el campo de Gibraltar se mantiene en 26. Además, la Junta de Andalucía cifra en 1.204 los casos positivos en la provincia de Cádiz y ya son 314 las personas juradas. En su resumen diario, el alcalde destaca que la Delegación de Juventud ha lanzado un concurso en el que se reta a montar en casa el cartel de Regreso al Futuro II. Se trata de caracterizarse como en el cartel de esta película, pero utilizando solo lo que se pueda encontrar en casa. Por último, Ritboix recuerda que ha recibido de la Jefatura de la Policía Local de San Roque información sobre todos los cometidos que se vienen realizando por los agentes de cara al cumplimiento de las medidas de los distintos decretos del estado de alarma en el que vivimos desde el pasado 14 de marzo. La empresa municipal del suelo y la vivienda de San Roque pone en marcha un servicio que permitirá a los vecinos solicitar y obtener el certificado que expide el servicio público de empleo estatal y que luego le exigirá a su entidad bancaria para poder concederle el aplazamiento de su hipoteca mientras dule el estado de alarma por el COVID-19. Los supuestos son los que recoge el Real Decreto Ley 8 barra 2020 de 17 de marzo, el préstamo hipotecario de la vivienda habitual, el de inmuebles afectos a la actividad económica de empresarios y profesionales, el de viviendas que se tengan alquiler y en las que se haya dejado de percibir las rentas a partir del día 14 de marzo. La vicepresidenta y consejera delegada de EMROQUE, Ana Ruiz, ha explicado que de esta manera la empresa municipal se encarga de tramitar e imprimir el certificado de desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal o SEPE, gestión que habitualmente tendrían que hacer los interesados con el SEPE. También la empresa municipal facilitará a todos aquellos interesados el modelo para pedir la solicitud de moratoria. Por otra parte, la Edil recuerda que desde EMROQUE se podrá asesorar a los beneficiarios bien a través del teléfono 956-780929, bien en las oficinas de la Plaza Espartero 10 o a través del correo electrónico emroque.vlaza.es. Desde el Ayuntamiento de San Roque son continuos los llamamientos que estamos haciendo para que nuestros vecinos, en la medida de lo posible, no salgan de sus domicilios, sobre todo nuestros mayores, pues son ellos sobre los que en mayor grado se está cebando el COVID-19. Según el último dato del padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística, el número de habitantes de San Roque es de 31.218, de los cuales más de 8.000 sanroqueños y sanroqueñas están en el tramo de edad que va desde los 55 años hasta el siglo de vida, lo que supone cerca de un 26% de nuestra población. Es por ello, y sin querer decir con esto que a este servicio no se puede acoger cualquier vecino con independencia de su edad, desde el Ayuntamiento de San Roque y más concretamente desde la oficina de San Roque ponemos en marcha un servicio para facilitar la abstención de aquella documentación que para ellos es urgente y necesaria para que puedan acogerse a la moratoria del pago de hipoteca aprobada por el Gobierno de España y sin que tengan que salir de su domicilio. Este servicio se realizará a través del teléfono 956-7909-29 o bien a través del correo electrónico enroque.vlaza.sanroque.es. Además, recordarles que desde Enroque ya se viene prestando asesoramiento sobre este tema y también ponemos a disposición de todas las personas que lo soliciten el modelo de solicitud de moratoria de hipotecas. Por su parte, el teniente de alcalde Juan Manuel Ordóñez, también vicepresidente y consejero delegado de Enroque, ha indicado que se trata de otra medida más que pone en marcha el Ayuntamiento para amortiguar el impacto negativo que está teniendo esta pandemia sobre la población. El edil recordó que además de esta medida que se destina principalmente a los desempleados que no pueden hacerse cargo de sus hipotecas en estos momentos, Enroque puso en marcha días atrás otra serie de medidas dadas a conocer por el alcalde Juan Carlos Ruiz Poix. En ese caso se trataba de aplicar una moratoria de cuatro meses en el pago de alquileres a los inquilinos de inmuebles propiedad de dicha empresa municipal. No sólo los supuestos contemplados por el Gobierno de España, ya que podrán solicitar esta moratoria los arrendatarios de viviendas que no puedan justificar dichos supuestos y también se eximirá del pago de la renta durante el tiempo de estado de alarma a los locales comerciales. Trabajadores municipales adscritos a limpieza diaria continúan con las labores incluidas en el plan especial puesto en marcha por el Ayuntamiento durante el estado de alarma por el coronavirus. Se realizan a diario en todo el municipio, especialmente en los accesos a farmacias, centros de salud y comercios de alimentación. Durante la jornada este viernes se ha prestado especial atención a la barriada de la Paz y a San Enrique del Guadiaro. En San Roque Casco los operarios han realizado los trabajos con todos los medios disponibles, como mangueras a presión y pistolas pulverizadoras en el entorno del campo de fútbol Manolomés a la piscina municipal y la barriada de la Paz, en la entrada a la farmacia y de los comercios de alimentación. En esta vía, la avenida Pavia 19, un camión Cuba ha esparcido agua caliente con cloro diluido, el producto desinfectante que se está utilizando en la proporción recomendada por los técnicos. En San Enrique se ha hecho lo propio en la zona más comercial, la calle Sierra Bermeja, incidiendo en entradas y fachadas de farmacias, comercios de alimentación y espacios públicos de la barriada. Hay que recordar que durante esta campaña se cuenta con la ayuda inestimable de personal voluntario. Por ejemplo, en Los Olivillos se ha estado contando con la ayuda de un agricultor que aportó un tractor atomizado para intensificar la labor de desinfección por todos los rincones posibles. Por otro lado, paralelo a los trabajos que realiza el ayuntamiento, Santa María Polo sigue adelante con labores de desinfección en la zona de Guadiaro, con medios propios. Para ello utiliza dos cubas con productos aportados por el propio ayuntamiento. La desinfección y limpieza se realiza mientras dure el estado de alarma por farmacias, centros de salud, residencias de mayores, lugares públicos, comercios de alimentación, calzadas, aceras y espacios abiertos. Esta labor la realizan 25 operarios con la ayuda de personal voluntario y con la coordinación del Teniente de Alcalde de Limpieza Viaria, Juan Serván. Este plan especial durará en San Roque mientras el país se encuentre en estado de alarma por el COVID-19. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. La formación política del Ante San Roque ha presentado una batería de medidas para proteger a la ciudadanía de San Roque ante la crisis generada por el COVID-19. La intención es aportar y sumar a las otras medidas ya adoptadas por el ayuntamiento y otras administraciones. La confluencia sanroqueña señala que la pandemia provocada por el COVID-19 no solo ha generado una crisis sanitaria y asistencial, sino que sus efectos están generando una crisis social y económica. Además, en muchos núcleos familiares esto ha llegado sin que aún se hayan podido recuperar de los efectos de la anterior crisis de 2008 y sin que por consiguiente se pueda disponer del colchón social que en muchos casos sirvió para paliar los efectos de aquella crisis. Desde Adelante San Roque defienden que el esfuerzo que habrá que realizar para afrontar esta nueva crisis requiere de la unidad de propuesta y actuación de todas las administraciones y de todas las fuerzas políticas y sociales, sobre todo si el objetivo es que esta nueva crisis no la paguen los y las de abajo. Por ello, Adelante San Roque presenta una batería de medidas con la intención de aportar y sumar desde la propuesta política y como complemento y ampliación de otras medidas ya adoptadas por el Ayuntamiento u otras administraciones. Estas medidas que se proponen se centran en varios ejes. Servicios básicos, atención y existencia a la ciudadanía, empleo y reactivación económica y financiación y así dar una respuesta integral a las necesidades básicas de todos los hogares. Adelante San Roque también considera muy importante que las medidas que se adopten tengan una vocación de continuidad más allá de la duración exclusiva de la emergencia sanitaria, al menos hasta que se puedan vencer los efectos sociales y económicos de la crisis generada por la pandemia. La delegación de la provincia de Cádiz de la Asociación de Feriantes de Andalucía ha realizado esta mañana de viernes una donación de 3.000 guantes al Ayuntamiento de San Roque. En el acto ha estado presente el presidente de los feriantes, José Luis García Martínez, y por parte del Ayuntamiento, la concejal de fiestas, María del Mar Collado, y el edil de salud, Juan Serván. Desde el Ayuntamiento se ha agradecido esta generosa donación, ya que el colectivo de los feriantes es uno de los más damnificados por esta crisis del coronavirus, al verse afectados por la suspensión de ferias en toda Andalucía. Por ello, la concejal de fiestas ha agradecido especialmente el esfuerzo de la asociación por colaborar con los ayuntamientos a los que habitualmente prestan sus servicios durante el verano en las distintas ferias. Collado ha resaltado la generosidad de los feriantes asegurando que los guantes tendrán un buen fin y para ello se cuenta con la colaboración de la Delegación de Salud. Por su parte, el presidente de la Delegación de Cádiz de la Asociación de Feriantes, José Luis García Martínez, ha señalado que se quería colaborar con este gesto con los ciudadanos a los que habitualmente se presta servicio en las ferias. José Luis García Martínez ha reconocido que en el Ayuntamiento de San Roque siempre se le ha dado un trato exquisito al colectivo y de ahí esta muestra de agradecimiento con esta donación. Los ediles aplaudieron el gesto de García y del directivo de la Asociación Francisco Jiménez la llave que les acompañaba. Pues recibimos hoy una donación también de 3.000 guantes de la Asociación de Feriantes de la Delegación de Cádiz, un colectivo también muy afectado con el tema del coronavirus y bueno, pero ellos aportan su grano de arena y la verdad es que con esta solidaridad, porque estando ellos también tan afectados en este asunto, pues bueno, se implican y colaboran de esta manera. Desde el Ayuntamiento de San Roque y de la Delegación de Fiestas, pues agradecerles de corazón esta donación y bueno, y desearles que pronto pase todo y que vuelvan a reanudar su actividad. Y bueno, ante este tema que se nos ha venido encima a nosotros y a todo el mundo, ¿no?, pero a nosotros nos afecta más porque nuestra temporada es de abril a octubre, luego tenemos seis meses de invierno parado, entonces vamos ya los seis meses estos que hemos pasado, ahora que estamos preparando los cacharros para salir, no podemos salir y cuando acabe esto, el invierno que viene, otros seis meses parado. Entonces, bueno, pero dentro de esto hemos visto, hemos puesto voluntad, hemos sacado dinero donde sea y queremos contribuir con los distintos ayuntamientos que negociamos. Exquisitamente nos trata el Ayuntamiento de San Roque, exquisitamente. No tenemos más remedio que hacer esta donación, que no hubiera sido gustado que fuera mucho más, ¿no?, pero tampoco nuestras posibilidades nos han permitido más e incluso la dificultad que requiere el haber conseguido un palé de guantes. Pues nada más que eso, agradecerle al Ayuntamiento el trato que tiene con nosotros en las distintas barriadas e incluso en la Feria de San Roque, que llevo viniendo yo aquí, pues desde que venían los soldados de Sid Disney, desfilando de la estación de San Roque aquí andando, ya estábamos nosotros aquí en la Feria, llevo viniendo aquí como alrededor de 60 años. Tengo 74 y era chiquitillo yo cuando pasó eso. En fin, esto no quiere decir nada, quiere decir que aquí siempre nos han tratado exquisitamente y no tenemos más remedio que volcarnos dentro de nuestras posibilidades con esta donación que hacemos, que nos hubiera gustado, repito ya, que hubiera sido más posible, pero hasta aquí hemos podido negar. Ian Rodríguez y Lucía Marchén han sido los vencedores del concurso de dibujo sobre animar a quedarse en casa, convocado por la Delegación de Juventud y la Empresa Multimedia. Ya se ha abierto el plazo para la decimocuarta edición dedicada a personajes Disney. En la categoría de hasta ocho años, el ganador fue el niño Ian Rodríguez Uceda, de siete años, y en la de hasta trece años fue la niña Lucía Marchena Rojas, de doce. Participaban en la temática de animar a quedarse en casa, que se ha fallado este viernes 24 de abril. En esta edición, los participantes han dibujado varias situaciones que se están viviendo durante el confinamiento por el estado de alarma, invitando a la población a que realicen algunas actividades, pero quedándose en casa. Se presentaron cinco dibujos a la decimotercera edición, que han tenido un alcance de 1.600 personas y unas 100 interacciones en Facebook. Este concurso es una iniciativa de la Delegación Municipal de Juventud, que dirige el concejal David Ramos, con la colaboración de la Empresa Multimedia. Se trata de contribuir a llenar las horas de niños y niñas obligados a permanecer en sus casas por la epidemia del coronavirus. Ya queda abierta hasta el lunes la próxima edición de este concurso, que versará sobre personajes Disney. Para presentar los trabajos a la próxima edición, tan solo hay que enviar por privado una fotografía de cada dibujo al perfil del Ayuntamiento en Facebook, utilizando la aplicación Messenger. El plazo para presentar trabajos finalizará el lunes 24 de abril a las 10 y las votaciones de la audiencia se llevarán a cabo entre las 10 y la 1 a través de Facebook. Sobre las 2 del lunes se anunciarán los trabajos vencedores y se abrirá el plazo de presentación de dibujos para la siguiente edición. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruizbois, y el teniente de alcalde de Deportes, Ángel Gavino, han felicitado al jugador de vole y playa sanroqueño, Adrián Gavira, que ha sido elegido como imagen de la Fundación Andalucía Olímpica en la campaña Objetivo 2021. El deporte olímpico y paralímpico tiene un objetivo 2021 y desde la Fundación Andalucía Olímpica se va a acompañar a nuestros deportistas en este camino, inspirados por el lema olímpico y la imagen fílmica de algunos de nuestros mejores deportistas. Más fuertes, más rápidos, más elevados, más unidos. Son los lemas puestos en marcha por esta campaña de la Fundación Andalucía Olímpica con el objetivo 2021. La iniciativa cuenta con la participación del Comité Olímpico Español, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Fundación Cajasol, Fundación Cruzcampo, Coca-Cola y ONCE. Y volvemos ahora a escuchar los titulares en este 24 de abril. Es jornada de viernes. El alcalde destaca el alta de una docena de personas en la comarca. El ayuntamiento facilita el trámite para solicitar la moratoria de hipotecas. Continúan las desinfecciones en todo el término municipal. Adelante San Roque presenta una batería de medidas para proteger a la ciudadanía de San Roque ante la crisis generada por el COVID-19. Donación de guantes de la Asociación de Feriantes. Ian y Lucía animan a quedarse en casa con sus dibujos. Adrián Gavira, imagen de la Fundación Andalucía Olímpica en Objetivo 2021. Y hasta aquí este tiempo informativo. Cerramos la semana en esta jornada de viernes 24 de abril. Pero ya saben que la información continúa activa. Y lo hacen nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y también en nuestra app de móvil. Por supuesto, también en la televisión encuentran a lo largo del fin de semana el semanal. Nosotros nos despedimos recordándoles que se queden en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!